Hola, les habla Pablo Marcial, Medina Carraco, desde el exilio. Yo pregunto a Padrino López, ¿con qué moral va a hablar este señor de soberanía territorial si ha entregado todo el territorio? Y además, con su generalato, les ha ordenado que sus capitales más mal habidos producto de la fechoría en el país se los entregue nada más y nada menos que al barranquillero Alex Zapp para que los utilice para la lavadora, para que los utilice para la droga, para la especulación financiera, como tenedor de capitales mal habidos producto del narcotráfico. Mientras tanto, la mayoría de los oficiales de las cuatro componentes, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional pasan hambre y desertan de esa paranoia llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que Dios proteja a Venezuela y que viva nuestro país. Gracias. 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 Gracias.